El cuento no se ha acabado. Es una extraordinaria historia que nos habla sobre la vida, de los miedos que nos paralizan, del deseo de ser libres, de la importancia de conocernos a uno mismo, de indagar en el pasado, de entender quiénes somos, de dónde venimos para así saber a dónde vamos. Este libro nos hace reflexionar sobre los momentos que se experimentan en nuestra vida, sobre cómo podemos procesarlo y sobre lo que podemos sentir en cada uno de ellos. Es un mágico cuento que nos habla de los finales y los eternos comensales de la vida, de todas las posibilidades, de todos los principios y de todos los finales, pero más allá nos hace descubrir la importancia que tiene vivir la vida. Este libro relata la historia de una princesa llamada Odai, quien está presa en un castillo el cual es vigilado por un dragón. Hasta de que pasen los días, sin que pase algo diferente, sin que llegue la cámara malada, sin que le permita escapar, la princesa decide finalmente enfrentar al dragón y escapar del castillo. Pero no sin antes llevarse la sorpresa de que el dragón no representa otra cosa más que su miedo mismo. Miedo de enfrentarse a la vida y darse cuenta que era ella misma la que se tenía atada por el miedo. Una vez fuera del castillo descubre que aunque a veces es necesario dejar el miedo atrás, es indispensable tenerlo en su vida. Es decir, que debe existir un equilibrio en el que se unice el miedo y el valor, el valor para hacer las cosas que queremos hacer, que nos hagamos descubrir y miedo para ser perteniente a la búsqueda de dichas cosas. Después de unos días de caminar sin rumbo, cansada Odai a un punto de darse por vencida en la aventura llamada vida, acompañada por el dragón se encuentra con un hada, misma que le enseña una cueva, la cueva del pasado. El hada le recomienda que antes de darse por vencida en la vida, siempre es bueno echar un vistazo a nuestros recuerdos. La princesa hace caso, entra a la cueva y sale de la misma con una mentalidad diferente con la que entró. La cueva, que se detalla en el libro, representa nuestros recuerdos, los cuales son importantes para poder entender de dónde venimos y así entender nuestro presente. Después de la cueva y en la búsqueda, se encuentra con un personaje que representa el tiempo y el personaje llamado el hombre más rico del mundo. Y lo describe como un hombre maduro que vive humildemente. El mensaje que se intenta transmitir con este personaje es que es el que se es verdaderamente rico cuando se tiene experiencia, que la verdadera riqueza de una persona no va a funcionar en las cosas materiales que pueda tener, sino que se enfoca en el ser, porque lo que nos define es nuestra historia, historia que podemos contar a través de nuestra experiencia. El personaje con el que se encuentra la princesa después de eso es un príncipe azul. El príncipe es el típico personaje que se describe en los demás cuentos, un hombre atractivo, cortés, que parece ser el hombre ideal que toda mujer quiere tener, pero realmente lo es. Oda y el príncipe terminan por enamorarse uno de los otros, se casan, tiempo después tienen hijos, el discurso de la vida, de la princesa, a partir de ese momento se empieza a tornar más real. Dejando a un lado el carácter fantasioso, por más que siga siendo una princesa en su nueva etapa de la vida, Oda y se encuentra con dificultades características de un matrimonio en la vida real. Bueno, finalmente, harto de su vida de casada y con los hijos grandes, Oda y se separa de su esposo y pasó de vivir en un castillo grande, lujoso, con un esposo atractivo y con dinero, con hijos hermosos, a vivir en una humilde casa alejada de toda la civilización. Como es de suponerse la princesa estaba desconsolada, pues después de haber vivido lo que parece ser una vida perfecta, ahora se encontraba sola y olvidada porque sus hijos habían formado su vida, se habían casado y ido a vivir a otra parte. El personaje que aparece en la historia inmediatamente después de lo anterior es una tortuga. Este personaje ejemplifica la prudencia, prudencia que debió estar presente desde el momento en el que la princesa conoció el príncipe. Era necesaria la intervención de la prudencia en ese momento para Oda y para recordarle que no por querer vivir al máximo tenía que tomar decisiones precipitadas sin antes ser razonada. El último personaje que se relata en esta historia es la vida misma. Se personifica a través de una anciana evidente que le cuenta a Oda y cómo será su futuro inesperadamente. La anciana le cuenta que se va a morir y que no puede hacer nada para evitarlo más sin antes darle una lección al decirle que no puede saber concretamente lo que pasará en su vida en un futuro. Pero lo que sí puede hacer es decidir cómo afrontarlo. No puedes controlar si tu vida estará llena de alegres momentos o de amargos desengaños, pero sí puedes controlar tu disponibilidad, tu entusiasmo, prohibir tu posición ante el fracaso. La vida te enseña que lo único seguro que tienes es la muerte. El mensaje es claro. Antes de tomar cualquier decisión, por significante que parezca, se debe pensar antes en las consecuencias que conllevarían dicha decisión.